Hola, hoy es lunes 20 de abril del 2020, les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del petróleo WTI. El petróleo WTI completa 7 días consecutivos cayendo, rompe por debajo de este 15.00 y se aproxima a la zona del 11.00, el cual podría actuar como soporte. Sin embargo, la tendencia bajista o el impulso bajista se mantiene bastante fuerte y el instrumento continúa desangrándose. De regresar hacia arriba, es posible que esta zona del 20.00, que estuvo actuando como soporte en el pasado, actúe como resistencia. Sin embargo, ya vemos que todavía se mantiene ese impulso a la baja, el cual lo podemos confirmar con la media mueble exponencial de 55 días, que mantiene un buen ángulo de inclinación hacia abajo. Sobre el gráfico semanal, vemos la fuerte caída que ha tenido desde inicios de este año el petróleo WTI y la media mueble exponencial de 55 semanas también nos indica que tiene una fuerte caída a medio plazo. Por lo tanto, es posible que el precio continúe cayendo hacia el 11.00. El 20.00 podría actuar como resistencia, seguido por el 27.00. Sobre el gráfico mensual, vemos que de cerrar este mes a la baja, completaría cuatro meses consecutivos cayendo. Y la media mueble exponencial de 55 meses también está apuntando hacia abajo, indicándonos una fuerte tendencia bajista a largo plazo en el petróleo WTI. La vela mensual está dejando una sombra larga superior, lo cual nos indica de que el precio en algún momento intentó retroceder hacia arriba, pero los vendedores entraron con fuerza y trajeron el precio de nuevo hacia abajo. De cerrar este mes a la baja, es posible que la tendencia bajista continúe para el próximo mes según esa sombra larga que ha dejado esta vela mensual.